¡Hola! ¿Cómo estáis, mi querida familia? Bienvenidos a Cosas de Casa. ¿Cómo estáis? Hoy vengo, ya sabéis que voy a enseñar la comprita que hemos hecho, pero bueno, quería hacer una escapadita y hablaros un poquito de cara a cara porque me apetecía un montón y es agradeceros, ya somos una familia grande de mil personas, yo estoy encantada de verdad de estar aquí cada semana con completas como la que vamos a ver hoy, recetas, consejitos, ideas, un poquito de todo para ofreceros todo mi cariño, mis consejos y por supuesto siempre que hay que estar con todo mi apoyo. No sé cómo decirlo la verdad, pero bueno, quería haceros este guía y ser súper mega agradecida por cada suscripción, por cada me gusta que me dais, por cada comentario que me escribís, por cada receta que hacéis, incluso las personas que no podéis comentarme que sé que me veis y sé que hacéis estas recetas que os aconsejo y os doy siempre, que muchísimas gracias, que siempre os lo agradezco porque creo que formáis parte de esta gran familia y que aquí me vais a tener para seguir haciendo más vídeos, evolucionando, creciendo todos juntos como hemos hecho hasta ahora. Os voy a dejar con la completa y bueno, pues espero que os guste mucho, vendré también con más ideas nuevas, con más cosas, hablaros un poquito, no sé, pues más, un poquito más de temas más variados y bueno, pues os voy a dejar cualquier cosita que tenéis que decirme y ya sabéis que os espero en comentarios. Voy a, antes de nada, deciros que está, como siempre, ya sabéis, la mayoría de las personas que me seguís, es una compra de supermercado, luego ya sabéis que mis compras se emplean como, imagino, como todos vosotros, que es carnicería, charcutería, pescadería, frutería, etcétera, el resto de las compras que se suelen hacer, ¿vale? Bueno, pues os dejo, os mando un besito muy fuerte, como os he dicho y muchísimas gracias. Bien, pues voy a enseñar primero la parte de los congelados, como siempre hago, luego pasaré a los frescos y por último ya a la zona de despensa, higiene, etcétera. Vale, pues voy a comenzar, por ejemplo, con el preparado de paella. Ya sabéis que si no nunca falla ni compra, que nos da solución para un montón de platos. Yo en el canal tengo la receta del arroz con marisco, con este preparado que hice y la sopita que tanto os ha gustado. Bien, pues esa sopita está súper rica, podemos hacer para un par de ocasiones, pueden comer cuatro personas perfectamente y tener una sopita así de primero para cocinar, yo creo que nos soluciona bastante, luego podemos echar mano de cualquier segundo plato y comemos genial, simplemente por cuatro euros con cinco que vale, creo que está súper bien, vienen 685 gramos y como os digo, da muchísimo sabor por toda la cantidad de pescadito, calma, gancostinos, gambas, mejillones y almejas que llevan. Vale, pues esto es una de las cosas. Otra cosa que nunca falla en la compra, ya sabéis, es el agitro troceado, vale un euro diez y bueno, vienen 150 gramos, está súper bien, que nos venga ya limpio, picado y preparado para llegar y cocinar. Por otro lado, también tenemos, hemos comprado los trunquitos de surimi, de estos de pescanoma, para mí son los que más me gustan. Tengo que decir que han cambiado un poquito la calidad, pero sin duda sigue siendo los más económicos y los más ricos. A la hora del corte, el color que tiene es un estuche con cuatro piezas y os podéis también hacer bastantes platos, por ejemplo, estoy pensando que suelo hacer yo, pues con vinagreta, un montón de canapes para variedades, cuando vienen invitados, simplemente un bocadillo, porque os apetece, venga, vamos a picar con un poquito de maonesa, lechuga, cebolla, etc. Un sándwich bien rico, por ejemplo. Y vale 1,99 como os digo, y no está manteniendo nunca ni congelado. Por otro lado, hemos cogido un solomillo. Me gusta mucho hacerlo a la plancha con, no sé, salsas a la pimienta, roquefort, etc. Pero está muy rico, muy rico, muy rico, como lo hice la última vez que lo compré. Y cunde mucho más, porque si no, por ejemplo, este pesa 628 gramos, estaba a 7,5 centimos y me ha salido por 4,43. La verdad es que sale muy, muy de precio. Es una carne que siempre os la he recomendado yo porque es súper tierna. Podéis dejarla un punto, podéis dejarla un poco más hecha, nunca se va a pasar. Incluso si lo hacéis con salsas, por ejemplo, la que tengo yo de, a ver, cosas hechas de champiñones, podéis dejarla hechas del día anterior y al día siguiente vais a calentar y la carne sigue súper tierna. Por eso siempre la aconsejo. Y deciros que como lo he hecho yo las últimas veces, es rebozadito por harina y huevo simplemente. Cogéis una guarnición de unos pimientitos, unos champiñones, unas verduritas a la plancha, por ejemplo, y está exquisito. Y como si es una familia un poquito más grande, si no sois dos o dos personas, podéis hacerlo que de verdad que hincha bastante. Bueno, pues voy a continuar enseñando la parte fresca. Y en la parte fresca hemos cogido los siguientes, unos champiñones. Ya sabéis que yo los suelo coger cuando vamos a la frutería sueltos porque están desunciditos, están súper ricos. Pero bueno, los del Mercadona están súper bien, salen muy bien del punto cuando se hacen, a la plancha están muy buenos también. Y bueno, pues estaban a 3,89 el kilo, pesaban 350 gramos y nos ha salido por no 36. A la ciudad están espectaculares, cocidos también, entonces bueno, hay un montón de opciones y siempre tenemos una guarnición bien sana. Y completa. Después por otro lado hemos cogido una lechuga, 99 céntimos estaban, no eran muy allá, me dijo Ángel cuando fue a comprarlas. Pero bueno, como siempre os digo, que pesen y que estén tersitas, ¿vale? Si no pesan mucho y no las veis que están quietas, es que hay mucha capa, poca lechuga y a la hora de hacer esa bada nos va a durar un poquito. Entonces bueno, pues siempre os aconsejo eso por eso. Pues como os decía, 99 céntimos. Después hemos cogido en la parte de verduras, ha cogido 3 vintos rojos. Los precios que nos diga porque no me acuerdo, os los voy a dejar escrito en pantalla, ¿vale? Para que siempre tengáis los precios. Sabéis que yo siempre os los digo porque creo que es algo también indispensable a la hora de enseñar un producto. Saber lo que vale y si nos puede encajar en nuestro presupuesto o no. Vale, bueno, pues eso, 3 vintos rojitos también les quería un poquito más grandes porque les quería asar. Pero bueno, como eran pequeños, pues los voy a usar como, sabéis que hago siempre mis sofitos de verduras y de pisto, etc. Luego otros 4 vintos verdes italianos que siempre os lo digo, pero es que es verdad. Que estén persos, que suenen, ¿vale? Que no estén golpeados porque querrán decir que están súper frescos. Si no, desechadles y cogerles más ya que tenéis la oportunidad de poder elegir los pimientos. Vale, esto por otro lado. Ahora os voy a enseñar los yogures que también solemos coger, que las pequezas encantan. Es de fresa y plátano. Creo que estos son 1,05€ y vienen 8, ¿vale? Después hemos cogido la tarrina de queso suave de untar. Tampoco fallan nuestras compras. Vienen 300 amos y también, como os digo siempre, unas tostaditas, tanto para el desayuno, para una merienda, para los peques que les encanta. Un bocadillo, queda jugoso, queda tierno encima del sabor. Entonces, bueno, y aportamos casi. Y luego encima lo que queráis. Podéis echar pavo, jamón cocido, incluso enberreladas, aguacate. Es que hay infinidad de cosas para poder acompañar. Vale, un euro y como os digo, nunca falla en el frigorífico. Después, otra cosita que también suelo comprar de vez en cuando porque me encanta. Aunque ya sabéis que los hago yo. Pero bueno, son los flanes de Mercadona, valen 2,20€. Vienen 9 unidades. Me gusta porque los tengo en el frío. Y si a media tarde después del café te digo, ah, me metís algo dulce, cojo este pano de un flan y la verdad es que te quedas muy bien. O por ejemplo, en una comida, imaginaos que ha sido muy copiosa y no tenéis muchas ganas de postre. Y entonces, bueno, cogeis un flan que tampoco es mucha cantidad. Con eso, rematáis, metéis algo dulce, os asiento bien en el estómago y os quedáis como un marquesa, ya os digo yo. Vale, pues y como tienen fecha caducida, pues tenemos oportunidad de echar mano cuando se nos antoje. Vale, pues como decía, vienen 9 y valen 2,20€. Por otro lado, queso de mozzarella, que este también nos encanta desde hace muchísimo tiempo porque funde súper bien. Para mí es indispensable cuando voy a hacer algún gratinado, tanto en pizzas, por ejemplo, o con una coliflor o unas patatas a la crema, es que el queso que le voy a poner funda, que funda y hele. Si queda, como digo yo, seco, vale, que dore, pero que se quede con todos los hielitos a mí yo no me gusta. Entonces me gusta que funda. El edam funde muy bien, también siempre que vamos a echar puterías, siempre compramos ese queso, el edam, porque funde mucho. Y luego si queréis aportar un poquito más de sabor, siempre podéis echar más quesos un poquito más fuertes. Tanto como es el azul, roquefort, un queso curado, por ejemplo, fuerte, le da más cuerpo y más consistencia a este queso. Vale, pues voy a seguir enseñando más cositas. Después hemos cogido 2 kilos de bollas también, salen bastante buenas. Las patatas valen 1,70€ los 2 kilos y como veis que también lo mismo, que estén prequitas, ¿vale? Que estén prequitas, miramos todas y si nos gusta una pues desechamos y comemos otro patete. Por otro lado, las patatas también, nunca fallan estas mayores de 5 kilos, ya las sabéis, siempre os lo aconsejo comer. Nos dan infinidad de platos, o sea, tanto en primeros, en segundos, como barniciones, como entrantes, aperitivos y creo que es un plazo humilde que nos saca de un montón de apuros y bueno, pues eso que nunca puede faltar en una casa. Son 5 kilos y valen 4,85€. Después hemos cogido las piezas de lomo que siempre me veis comprar en las compras y esta pesaba 1,350€, está a 4,80€ al kilo, por lo cual nos ha salido a 5,81€. Lo mismo, para infinidad de ocasiones. Os lo digo siempre, pero es que es verdad, si sois nuevos por aquí, os aconsejo comprar a vosotros las piezas de lomo. Bueno, se limpia un poquito si tiene tocino por detrás y comprobad que la pieza sea alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque así nos va a facilitar el corte y la limpieza. Yo lo sé ocupar un poquito la capita de tocino que suele venir para abajo y lo utilizo entero. En filetes gruesos, en más finos, rebozados, empanados, a la plancha, no sé, como os digo siempre, pincho moruno, podéis hacer zorza, adobada, adobadlo vosotros. Un montón de infinidades, simplemente tenéis que hacerlo. Bueno, si no, podéis decir al carnicero que os lo friteen y, bueno, haya a vuestro gusto. Pero es que sale mucho mejor de precio comprarlo así. Pues hemos comprado dos, esta que os he enseñado, y esta otra que pesa 1,470€ y ha salido por 6,30€. También lo mismo para un montón de ocasiones de hacer un montón de platos. Si compréis dos piezas de lomo, tenéis totalmente, por ejemplo, para dos días de una semana, comer muy bien y sale bastante bien de precio. También hemos comprado el chorizo ahumado, que también me lo veis en un montón de compras y es que da muchísimo sabor a los platos. Un chorizo ahumado que suelta ese saborcito tan rico, tan de potaje, tan de casa, que tanto gusta. Y es que, por ejemplo, en el Mercadona de aquí, el que venden es Torre de Núñez, tiene el sello de Galicia Calidade, es excepcional, la verdad. Aquí pone que vale para cocer y para parrilla y la verdad es que es un aporte de sabor brutal. Sé que muchos de vosotras y vosotros lo habéis comprado y os ha encantado, que habéis notado esa gran diferencia de cómo queda un plato entre ponernos unos chorizos amados y los que no. Y bueno, pues ya sabéis, cualquier potaje de garbanzos, de cocido, de lentejas, probadlo, que está riquísimo. Luego os enseño también el huesito de jamón, que eso también nunca falla en mis compras. Y junto con el chorizo conseguís un sabor brutal, con simplemente echar unas lentejitas, unas alubias, unos frijoles pintos, tenéis en una olla, en un barcito hecho una comida riquísima. Que el potaje hay que comerlo siempre, que nunca falle en nuestra alimentación. Vale, pues estos son 4-15 y vienen 6 chorizos. Por otro lado, hemos cogido el masillo de finas hierbas. Ya sabéis que yo siempre tiro de charcutería, pero en estas ocasiones, para tener para estos días sin que se estropee, pues compramos este. No es lo más en el mundo, pero bueno, no está mal, está bien de sabor. Viene medio kilo, es de cazatarradellas y vale 2 euros, creo que con 10 porque subieron. Entonces, bueno, ahora os lo pongo ahí para que lo sepáis. Como os digo, medio kilo y también para hacer unos sándwiches, unos bocatas, etc. Por otro lado, las costillas adobadas que tampoco fallan en nuestra compra, lo mismo. Para hacer un montón de platos con patatas, con arroz, con cualquier legumbre, están muy buenas. Solas, no sé, por ejemplo, asadas en el horno, están difíciles. Son de cerdo ibérico, se nota que son un poquito más tiernas, aparte viene adobada, entonces están buenísimas. Sale a 3,90 solamente el kilo y este paquete que pesaba 665 gramos, nos ha salido por 2,59. Pues ya sabéis que siempre lo recomiendo, muchos de vosotros me lo habéis dicho también, que están muy ricas, que las coméis vosotros. Y los que no, también me habéis dicho que os ha encantado, entonces me alegro un montón de poder ayudaros. Por otro lado, hemos cogido un poco más de un poquito, que ha sido chorizo esta. Este viene 240 gramos en total y también os dejo el precio en pantalla. Vienen 4 patentes individuales, así que cada vez que abramos uno no se estropea, el resto ni se seca ni nada. Y luego hemos cogido el lomo, que está súper rico, a mí me encanta el lomo. Entonces, bueno, pues también creo que andaba sobre el euro 80 o una cosa así. También os lo dejo en pantalla. Y este viene 125 gramos. Bueno, y como os decía, este es el hueso de jamón. Sale a 1,99 el kilo. Fijaos, pesaba casi el kilo, me ha salido por 1,83. Viene súper bien de carne, el hueso viene precortado hasta el final. No en todas las marcas, ni en todos los supermercados. Pasa, ya me lo habéis visto y oído decir varias veces que como no tengas un hacha gordo no lo vas a acabar rompiendo. Pero este sí, este viene cortado hasta el final. Solamente tienes que separar con un cuchillo un poquito el final de la corteza. Y lo tenéis con dos rodajas, con dos trocitos de hueso. Tenéis más que suficiente para dar sabor a cualquier legumbre, a cualquier cortaje. Y ese aporte de sabor de jamón y el ahumadito que tiene, la verdad es que le da un sabor muy rico a nuestras rodillas. No cuesta mucho dinero, ya lo habéis visto, pero tenemos para un montón de platos. Bueno, y ahora vamos a pasar un poquito a la zona de despensa y conservas. Entonces, bueno, pues coméis yo por el arroz, sale bastante rico, creo que es 85 céntimos. Y sale bastante rico, como siempre os digo, un buen caldo, un buen fondo y está súper rico. Dejadlo a su punto con el caldo suficiente que pueda llevarlo. Una vez que os acostuméis a usarlo, vais a coger el punto perfectamente y sale súper bueno, como digo. Después hemos comprado un kilo de macarrones, que también es pastas y legumbres, nunca fallan en casa. Y este es otro de las pastas que no suelen fallar, que es un kilo. Y quiero recordar que la misma que es de 5 céntimos. Es paquets, al igual que los macarrones, nos encantan y de cualquier forma, somos muy de pasta en casa. Un kilo y lo mismo que los macarrones, de 5 céntimos. Lentejas, tampoco fallan en casas. Yo siempre suelo tener, como os digo, un par de kilos de cada cosita. De garbanzos, de lentejas, de alubias, de frijoles pintos, de pasta igual. Suelos tener también de tirabozones, lacitos, etc. Entonces voy comprando según se me va agastando un paquete. Porque si lo tengo en casa, es más fácil poder comprar, o sea, hacer una comida. Es decir, me he quedado sin lentejas. Yo quería lentejas, pues no tengo. Sí, en este caso, si tengo uno de reserva, sé que tengo lentejas. Entonces ese día puedo hacerlo perfectamente. Sin tener que salir a comprar solamente esas lentejas. Por eso yo siempre hago este tipo de compras semanales. Y en este caso, con estas circunstancias, pues no son semanales. Son un poquito más grandes que semanales. Después hemos comprado los pimientos de piquillo, que también sabéis que siempre os lo recomiendo. Son de Zizacos, vale 1,95. Y están muy buenos simplemente. Duelves unos ajitos en la sartén, echéis el bote con líquido incluido. Lo bajáis el fuego, dejáis que se caliente bien, que engorde la salsa. Porque el aceite con el ajo y la salsita os va a como emulsionar. Y está muy bueno, la verdad, para una guarnición. Con unas piezas de lomo, por ejemplo, que os enseñé antes, riquísimo. Después también hemos escogido dos paquetes de tomate frito. Valen un euro. Es el que son grandes, creo que son 400 gramos cada paquete, sí. Y vienen tres. Después una botellita de aceite, perdón por darme la escala. Una botellita de aceite, vale 99 céntimos. El aceite de oliva, ya sabéis que me gusta el de Mercadona. Que tiene el tacocito, que sale. Vale, pues ese está muy bueno. Eso en tres partes es de cristal. Y bueno, pues aquí también hemos comprado aceitunas rellenas. Que también es un básico en casa. Nos gusta con todo, la verdad. E incluso para poner un plato, así para picar entre comida y comida. Siempre vienen bien. Vienen un 98 y vienen tres. Y luego también hemos escogido seis aceitadas de atún. Faltan dos. Y es porque he tenido que echar mano de ello. Entonces por eso, pero os lo quería enseñar igualmente. Vienen seis y vale, creo recordar, tres setenta y cinco. Tres cincuenta. Bueno, os lo dejo también en pantalla. Nosotros nos gusta el que viene con el aceite. Y la verdad es que está bastante bueno. Y lo mismo, para mil cosas, el atún está muy bueno y es bastante sano. Pues se va a enseñar. Bueno, y ahora os voy a enseñar un poquito más también de desayunos y de limpieza, higiene, etc. Ay, antes de que se me olviden, porque luego a lo mejor, como no es que he costumado enseñar así la compra, que lo suelo hacer en la mesa, el total de la compra ha sido 96 con 86 centimos. Vais a ver que todavía me quedan cositas por enseñaros. Y yo creo que ha sido bastante económica, para toda la cantidad de cosas que hemos comprado para estos días. Ya me diréis que os parece a vosotros. Bien, hemos cogido un paquete de medio kilo, este de mezcla del Mercadona. Vale dos treinta, pero es medio kilo. Como siempre os digo, a mí el que me gusta, porque es un poquito más fuerte, tiene como más sabor a café, es el del Ligle. Pero todavía no hemos tenido oportunidad de ir. Ya os digo, yo todavía no he salido a comprar. Entonces, bueno, sí que tengo ganas de ir, de darme un paseo, de ir, de ver. Pero bueno, poco a poco, con precaución. Entonces, bueno, pues el Ligle está mucho más bueno. Pero cuando se tocaría, pues seguimos tomando de este. Después hemos cogido mermelada de fresa, que es la que nos gusta en casa. Estas vienen 440 gramos, vale 1,500 euros. Cada tristito para picar entre horas y más, magdalenas, vale 99 centimos. Estas me llevan gustando toda la vida. Serán más buenas, menos buenas, más sanas o menos sanas. Como digo siempre, si llevamos una buena alimentación, que comemos de todo, no quita que de vez en cuando piquemos y no pasa nada. Si puedo picar esto, si os gusta el chocolate dulce, no vamos a estar tan tan atados, porque parece que ahora todo es malo. Entonces, no es malo. Si llevamos una alimentación buena, ¿por qué va a ser malo comiendo magdalena? ¿Verdad? O un trozo de chocolate o un bizcocho, lo que más os guste a vosotros. Si habéis comido bien, si desayunáis bien, si cenáis bien, si estáis hidratados, bebéis agua y como os digo, lleváis una buena alimentación, no quita el picar de vez en cuando algo que os vaya a gustar. Porque además es sano, porque nos apetece y porque nos da la idea con el cuerpo comer lo que queramos. Bueno, continúo. No, es que hay veces que me enfada un poco, ¿sabes? Porque parece como que ahora está todo restringido, todo tiene que ir pesado, esto no es sano, esto tiene azúcar, esto tiene colorante, esto tiene no sé qué. Vale, lo sabemos, pero como os digo, llevando una dieta con comidas caseritas, que eso es lo importante, porque luego se pone... Perdona, es que me he fallo, pero es que lo tengo que soltar. Que si las calorías, que si proteínas, que si esto tiene no sé qué. Vamos a ver, vamos a estar pesando la comida ahora, no, de verdad. Si nosotros nos quedamos a gusto con un cartillo de lentejas, ¿por qué no vamos a comer lentejas? ¿Qué tenemos que comer? ¿Otra proteína en sobres? Por ejemplo, o así mil cosas. Entonces, la comida tradicional, lo que hagáis en casa, va a ser mucho más sano que lo que vayáis a comprar empaquetado y envasado, o que sean polvos o que sean tal. Entonces, bueno, desde aquí os agradezco que estéis conmigo en este tema, y yo lo siento, pero tengo que ser sincera, y de verdad que os agradezco a las personas que estéis conmigo, porque valoráis la comida tradicional y sencilla de toda la vida para seguir una buena alimentación. Bueno, no me enrello más. Chocolate de... O sea, perdón, cereales de chocolate para las especies, ya sabéis que yo lo mezclo, suelo poner más su porción de cereales de maíz que de chocolate, pero bueno, por darle un caprichillo de vez en cuando, no son todos los desayunos ni mucho menos, pero son los que solemos comprar. Sí, el de maíz como el de chocolate. Vale, también las galletas María Dorada, que lo mismo, no el de nueve céntimos, y es la que más nos gusta, porque la doradita tiene como más, no sé, como que tiene otra barra. Después, por otro lado, hemos cogido el gel de ducha, que ya sabéis que nos encanta, que este es el... Os hablé de los productos de higiene personal, y cuidado, que les rabé, porque tampoco fallan, y como ahora nos lavamos las manos 50 millones de veces, y yo es el que uso para recorrer en los dos baños, los jabones, pues ya no falla ninguna compra. 1,35 vale. Como ya son las... Bueno, si sois nuevos, huele súper bien, huele muchísimo a limpieza, hace una espumita mordica, y la verdad que sales con un horcito de baño increíble. Después, me hacía falta el suavizante que yo uso es este, el azul, el concentrado, es el clásico prácticamente de toda la vida, y entonces, bueno, pues no falla, porque me encanta como huele, sale muy bien de precio, y creo que me llegan los dos euros, y vienen 80 agados. Por otro lado, hemos cogido el gel para UVC, de cerezo, huele muy bien, vale 99 céntimos, y la verdad es que da un olorcito, y con una frescura, cuando lo echamos, que a mí me encanta, por eso siempre repito. Después necesitamos también, pastillas para la vajilla, yo uso estas, viene todo en humo, directamente se abre el envase, y las pastillas vienen así, este plastiquito es biodegradable, entonces directamente se mete en el cajetín de la vajilla, y sin más, la verdad es que lo deja bastante bien, y bueno, vienen 30 agavados, así que si, si lo habéis probado, seguramente ya sabéis a lo que me refiero, y bueno, pues como os digo, sale más importante de precio, y de calidad. Por otro lado, también hemos cogido unas pilas, hemos cogido 16 de las AA, y 16 de las AAA, valen unos 85 cada una, y bueno, pues siempre vienen a mantener pilas, porque si no es un reloj, es los monos de la consola, si no no sé qué, entonces bueno, pues siempre echamos de mano de ellas, no es que duren la vida, pero bueno, sabe bastante bien de precio, y bueno, para tener el cajón de repuesto, sale bastante bien. Y yo creo, ah, os voy a enseñar todo, me faltaba la leche, que os enseño un litro, que hemos cogido una caja de 6 litros, y estas creo que estaban a 56 centimos, nosotros lo que usamos es la leche entera, siempre para todo, y hemos cogido una cajita para estos días. También nos quedaremos cortos, pero bueno, ya venía mi angelito cargado hasta arriba, y yo no quería cargar ni más. Bueno, pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os parece bien que os lo haya enseñado así, hoy ha sido algo excepcional, porque como os dije, quería hablaros de cara a cara, para ese agradecimiento que os dije al principio, y si os ha gustado, pues me lo decís, y si prefieres en la mesa, también me lo decís, que yo encantada, ya sabéis que, suelo haceros caso en todo lo que me pedís, porque para mí formáis parte, como os decía al principio de este canal, y os tengo que hacer caso, porque seguro que me lo hacéis con todo cariño, y me decís las cosas también. Vale, pues os mando un besito muy fuerte, nos vemos enseguida, hasta pronto.